Bailitas la original, te presenta El evento de clásicos más importante del país Viernes 31 de enero, toda una noche para recordar la música de tu generación Presencia exclusiva de Yarick Montaigne, Víctor Hugo Arispe, Gringo DJ, Javier Fuentes La animación de Marco Peña, Alfredo Rodríguez, Ricardo Áñez, Coco DJ, Eber González, El Doctor Mix Los Clasicómanos, Ramiro Campos y Ramiro Luna, Sonido Oficial de los Clásicos, RCF, Grupos Invitados, Pasaporte, El Embrujo Única noche de clásicos en Bailitas la original Viernes 31 de enero, kilómetro seis y medio de la avenida Blanco Galindo Con el auspicio de San Mateo, Bardero y Radio Océano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!